Buenas noches, damos comienzo a un nuevo programa de la venganza, será terrible. El programa que marca rumbos en la zona, señora. Sí, señor. Han oído la voz de Patricio Barto. Hola, amigo, buenas noches. Hoy estamos en esta versión sin público presente. Así es. Hemos revisado incluso los estudios para asegurarnos de que no hubiera nadie, porque está absolutamente prohibida la presencia de personas. No, bueno, no sé. ¿No hay un sereno, por lo menos, que esté cuidando? No, nadie es. Lo que se dice, nadie es. En los otros días, ¿sabe qué? El sábado estaba caminando por el centro y me lo crucé a Filmus. Ajá. ¿Usted puede creer que cruzó la calle para no saludarme? ¿Habrá sido para eso o él cruzaba? No lo sé. Él vive cruzando. Por ejemplo, en 100 metros cruza 6 veces de vereda. ¿Y por qué va en zig-zag? No sé, porque camina así, le gusta caminar así. Para no saludar, justamente. Para no saludar. Se cruzó así, yo digo, esto es para no saludar. Bien. Es una denuncia, de todos modos. Sí, es casi una denuncia. Eso en verdad me lo dijo mi hijo, porque yo iba con mi hijo caminando. Me dijo, mirá, ese es Filmus. Ese es Filmus. Ese que va con pasos y filoso, ocultando la cara debajo de una gorra, es Filmus. Y era, era, era. Y era, efectivamente. Era y cruzó de vereda. Qué experiencia tan hermosa, ¿no? La de cruzarse con Filmus, en este caso. Bien. Bueno, para ahora van a andar por la calle todos los políticos en la campaña. Veo que salen a caminar. Sí, van a tocar timbre, ¿no? Tocan timbre. Tocan timbre y salen rajando, me dijeron los de algunos partidos. Sí, lo bien que hacen. Sí. A mí no me tocaron nunca timbre. A mí tampoco, no, no. Los políticos. Sí me llaman grabados, vio que hay políticos que... Sí, a mí me llamó, hay políticos que me han llamado muchas veces. A mí me llamó el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ah, sí, es de mucho llamar, ¿eh? Sí. Es simpático, ¿no? Cuando habla así, usted habló, lo atendió alguna vez o no. No, porque yo le respondía, le decía cosas y me seguía diciendo lo mismo. Claro, usted creía que era él en persona, y es una grabación. Qué lástima, ¿no? ¿De qué le costaría llamar él en persona? Decir buenas tardes. Que somos muchos. Soy fulano tal. Pero me invitaba a una reunión de vecinos en no sé qué lugar. Que si quería participar tenía que ir a anotarme. ¿Y usted qué le dijo? Y no le pude decir nada, no le digo que marcara uno que si quería ir o no sé qué, algo así. ¿Y usted qué marcó? No, yo corté, no, no. Ah, le cortó. No, no es que le corte a él, le corte a él. Ah, sí, con razón. Debe estar ofendido, porque yo vi que está tomando medidas propias de una persona que está ofendida. Sí, con nosotros. Y es porque usted le cortó. O sea, ¿cómo le va a cortar en la cara? No, le corté en la cara. Ah, al intendente. Usted es un maleducado. Es una grabación. Bueno, no sé. Lo otro vio que le piden que votar cosas, como si se pueden entrar las mascotas a los restaurantes. Las mascotas se pueden entrar a cualquier lado a partir de ahora, me parece, por decreto. Y dentro de poco sí, las mascotas sí. Y me parece que está bien a mí. Usted que tiene... No, por favor, del ingreso de mascotas indiscriminado a todas partes. Bueno, a todas partes. Ingreso irrestricto. Voy a hacer una manifestación con la siguiente consigna. Sí. Un solo grito, ingreso irrestricto. No, eso es... O bien, un solo grito, ingreso irrestricto. Eso sería para la educación universitaria. Bueno, pero yo lo aplico ahora al ingreso de mascotas, que puede ser restringido o no. En este caso es un buen pronuncio porque no se lo restrinja. O sea que, por ejemplo, usted va al teatro. Sí. Va al Teatro Colón. Ah, ahí está. Buenas tardes. Y que puede entrar uno con un perro. Está tocando la orquesta. Hay una... Una ópera, vamos a decir. O no, mejor está tocando la Sinfónica Nacional. Sí. O la Sinfónica del Colón. Sí, porque no toca ahí la Nacional. Pero, bueno, toca la Sinfonita. Dios que es el silencio. Y el perro ponerle que los desconoce. A todos los desconoce. Los desconoce y le hace frente a, qué sé yo, a algunos de nuestros amigos. Y claro, ¿y entonces qué? Con un violín le pegan la... Sí, claro. Ahí el violinista se defiende también porque la mascota tiene a quien lo defienda. Quien la defienda. Sí. En el plano institucional. Y el músico también, señor. Sí, el músico, sí. Yo creo que el músico. Sí, sí, el músico tiene sus sindicatos. Así que hay que ver cuál está más protegida. Si el perro o el músico. Yo me inclino por el perro, ¿eh? Sí, puede ser. Me parece que en este momento... Sí, sí, que tiene elementos institucionales más poderosos. Sí. Sí, sí. Además, usted vio que la acústica del Teatro Colón, que es impecable. Que favorece más al perro que al músico. ¿Ah, no? No. En el silencio de la platea, si usted tiene un perro, se escucha... Se escucha en todas partes, sí, sí. Se escucha por la tarde. Toda la función. Sí, sí. Toda la función. Qué desagradable, ¿no es cierto? Bueno, entonces... Pero usted no estaba con lo irrestricto de... No, no sé... No, porque... Que lo llamó... Que lo llamó la reta, efectivamente, y usted le cortó. Lo dejó con la palabra en la boca. Bueno, por lo menos... Por ejemplo, el político que lo llama a usted y usted le corta, ¿sigue hablando? Sí. Claro, porque veo que es una computadora. Así decía Macedonio Fernández de Víctor Hugo. Odiaba a Víctor Hugo, no a Víctor Hugo Morales. No, claro. A Víctor Hugo, el escritor francés. Entonces, refiriéndose a Víctor Hugo, dijo... Salí con ese gallego. El lector ya se fue y él sigue hablando. Los libros todos hablan, ahora mismo en la biblioteca. Los libros no leídos están ahí murmurando cosas. Claro, siguen murmurando. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Y sin que nadie las oiga, con lo cual, se le da la razón al obispo Berkeley o no se le da la razón al obispo Berkeley o a Antonio Carrizo, que han sido siempre defensores de que solamente existe lo que se percibe. Claro. Bien. En otro orden de cosas, yo quiero ir a la Antártida. Ah, qué bueno. Hace mucho quiero ir a la Antártida y nunca me salgo. Sí, está fresco. Está fresco... Sí, bueno, fresco. Y hay viajes a la Antártida. A mí me gustaría conocer esas inmensidades. A mí me encantaría conocer esas inmensidades. Con su correspondiente fauna y flora. ¿Flora? No sé. No, no, no. ¿Cuánto tiene de flora? Los mares. Nómbreme una planta... No sé. ...que crezca en la Antártida. El plankton. No, pero el plankton no está... El plankton. No es planta, el plankton. No importa. No, es... Con ese nombre, ¿cómo no es una planta? No, el plankton es como la basurita que... Sí, una especie de mezcla que no se sabe si es un animal o qué, una sucesión de células. Pero está ahí... Ojo con el plankton, ¿eh? Sí, cuidado con el plankton. No se burle porque es la reserva de vida de este planeta. Sí, vamos a terminar morfando plankton, señor. Sí, no, el plankton nos va a morfar a nosotros, vamos a estar hechos fósiles. Pero, no, la Antártida, me preocupó ahora por esto de los viajes que hay a la Antártida, que se está rompiendo, se va a desprender un iceberg. Ah, sí. De 3.500 kilómetros cuadrados. Ah, es muy grande. ¿Grande como qué? Porque si no, yo no lo entiendo. Grande como... Y 3.500 debe ser... Pero sí, la capital federal tiene... Sí, más o menos. El Distrito Federal tiene 180 kilómetros cuadrados. 10 veces, unas 20 veces. Apa, eso es muy grande. Unas 20 veces la capital. Es grande, ¿no? Es mucho, es mucho eso, ¿eh? Sí, sí. Unas cuantas ciudades. Bueno. Todas las ciudades más... Bueno, y entonces, ¿por qué? ¿Usted tiene miedo de qué? ¿Para dónde agarre ese iceberg? Claro, porque mire lo que es el... Son muchas ciudades de Buenos Aires flotando. Claro. Yendo a la deriva, también. Se puede llevar por delante cualquier cosa. Y hacer un desastre. Bueno, no sé, me imagino que se va derritiendo, ¿no? Ah, bueno, entonces, ¿qué se preocupa? Avanza hacia... ¿Cómo, señor? Es grave. Es una reserva, la reserva natural de nuestro planeta se está derritiendo, ¿por qué? Por el calentamiento global. Global, señor, en el que no cree nuestro amigo Donald Trump. Y bueno, ahí está. Usted va, por ejemplo, de turismo a la Antártida. Sí, buenas tardes. Y los turistas que van... Sí, ¿a qué van? Son turistas que tienen conciencia ecológica. Si no, no nos dejamos entrar. Y no, porque no va a fumarse un pucho en cubierta y lo tira. Y lo tira a la Antártida. No, a matar las focas. Claro, o lo que hubiere. O lo que hubiere. Y el derretimiento, sí, de... Y además yo no tengo por qué fumar lo que él fuma. ¿Cómo se dice? Es que el tabaco... El tabaco, sí. El humo que... Cuando hay un tipo que fuma dentro de tu pieza. ¿Qué? Es verdad. Fumá vos si querés, le digo yo. Pero no nos obligues a todos los habitantes de la Antártida a ser fumadores pasivos. Bueno, igual la Antártida tiene tal espacio... Bueno, si no podés fumar en la Antártida, ¿dónde podés fumar? Sí, ya. ¿Dónde querés que me vaya a fumar? Vio que los fumadores que salen de las oficinas están en la vereda fumando porque no los dejan. No los dejan, sí. Están con una cara abyecta y hablando de cosas totalmente incorrectas desde el punto de vista político. Sí, y se los fuman. Hablan mal de las mujeres, de los animales. ¿Qué tiene que ver eso con el fumador? Sí, sí, un tipo que fuma es así. No, no es así. Y tiene que ser así, yo leí. Pero, ¿está marginado socialmente el fumador? Claro, sí, sí, como tantas personas. Está marginado. El fumador, los viejos... Bueno, los viejos fumadores... Los viejos fumadores más que nadie. El viejo fumador es... Sí, sí, sí. Una persona que nadie quiere. Pero no, el fumador está ahí como fumándolo de compromiso, casi como de oficio fumando, porque no lo dejan entrar. Y si usted lo manda a la Antártida encima, con el frío, ¿qué hace? Claro. El tipo igual está, todo vestido de naranja, vio que en la Antártida hay que vestirse... Hay que vestirse de naranja, por eso no va tanta gente, ¿no? Porque vestirse de naranja también. Igual... Mi rolón. Había gente que se vestía de naranja... Sí, sí. Hace poco. Es verdad. No, no trajo muy buena suerte ese color. Bueno, pero usted en la Antártida se tiene que vestir... Es obligatorio. No es que usted va... Ay... Permiso. Le pongo lo que quiero. Y dígame, yo estoy pensando en hacer un viaje a la Antártida con mi familia para las vacaciones de invierno. Bueno, sí, en invierno no es la mejor época. No es la mejor época, ¿no? ¿Cuál es la mejor época? Y el verano. Y el verano se pone lindo, ¿no? El verano... Ah... Bueno, digámoslo así. Bueno. Y digamos que... ¿Cuáles son las atracciones que presenta la Antártida para el turista? Bueno, usted puede ver en forma directa la nieve, el hielo... Ah, claro, interesante, ¿no? Todo blanco. Sí. Bueno, como en otras partes también puede, ¿no? No, pero esto es todo. Si usted va a Marinoche también ve, ¿eh? No, pero Marinoche es distinto. Hielo y puede cruzarse al bar de enfrente, si es el caso. Claro, pero acá no hay bar de enfrente. Y eso... Claro, bueno. Eso es lo lindo. ¿Qué va a ser lo lindo? Es lo feo eso. Altera la naturaleza, señor. Si no, vaya a Marinoche... Bueno, allí yo también altero la naturaleza, para eso me quedo acá. No, pero usted va... Justamente lo que yo quiero es alterar la naturaleza. Pero usted consumirá... Es la cosa del... El hombre está para eso, para alterar la naturaleza. Por eso nos expulsaron del paraíso. Bueno, ya me parecía. Pero usted va a alterar con su mirada. El pingüino, por ejemplo, que está ahí, el pingüino Magallanes... Ahí también está el pingüino emperador, me parece. No tengo idea. No distingo un pingüino de otro. Sí, es muy distinto. Ni siquiera me doy cuenta si se trata de un pingüino o de un tordo. No, señor, es muy distinto. El pingüino Magallanes, que obvio que es chiquitito. Y el otro, el emperador, es grande, tiene un poco de amarillo. Y entonces, bueno, puede ver eso. Acá en las pingüineras. Las vemos de lejos, porque... Y no te dejan meter entre los pingüinos, así correrlos como quien corre gallina. No, señor. ¿Se come el pingüino? Yo creo que no, por eso hay tanto. Claro. Me parece que no. Pone huevos muy grandes. Ah, y huevos fritos de pingüino deben ser horribles, ¿no? No lo sé. Los huevos son horribles casi todos. ¿Por qué? ¿No le gustan los huevos? No. No. Bueno, sí, me gustan los de gallina, pero por razones estrictamente culturales. Bueno, sí, todo es cultural. Me he acostumbrado a ese gusto, pero... Y si no, que debe ser más grasoso, me imagino, el huevo de pingüino. Ah, sí, sí. ¿Y no venden en los restaurantes de la Antártida huevos de pingüino fritos? No, señor. Primero que no hay restaurantes en la Antártida. Y además, me imagino que un huevo frito de pingüino debe tener una yema. Es así. Pero, sí, y grasosa. Es uno de los animales que ponen los huevos más grandes. No sé si ponen los huevos... No, no debe ser. Debe haber el cóndor, ¿cómo los pone? Así. Señor. Sí. ¿Tan grandes? Sí, sí, así de grandes. Bueno, así, digamos. Ah. Porque debe ser más o menos el mismo tamaño. Y, ¿qué te dan de comer en la Antártida? Si es que no hay restaurante, no hay hoteles, ¿dónde se queda uno? Se come muy bien, ¿eh? Pero, ¿y dónde se queda? Y se queda, o en el barco. ¿Cómo se va a quedar en el barco? Es como si yo fuera a Miami y me quedara en el micro. Y, bueno, hay quien lo hace. Pero, usted se queda en el barco y de pronto baja para hacer una expedición, camina hasta... Visita las bases. Y enseguida sale corriendo y se mete otra vez para adentro. ¿Y por qué ahí están trabajando? ¿Veo que están todos los científicos? Sí, están descubriendo una cosa atrás de la otra, evidentemente. No sé, pero... Armas nucleares, vacunas contra todas las enfermedades... ¿Qué otros inventos están haciendo ahí? No, no inventan. ¿Para qué van a trabajar ahí? ¿Por qué no trabajan acá? ¿No es lo mismo? Porque tienen que ir a observar, señor Carlos. ¿A observar qué? ¿Qué van a observar? Yo leí hace un tiempo... ¿Hace frío? ¿Qué más? No hay nada. No, habían descubierto que había un gusano... ¿En serio? ¿Un solo gusano? Un gusano que vivía ahí. ¿Uno? No, debe haber más, pero es una especie que se descubrió. Descubren especies de pronto, estudian... De pronto las descubren, así están sentados y dicen, mirá, una especie. No, me imagino que tienen cierta presunción de que ahí debe haber algo. Para mí hay algo raro también. Sí, no, y entonces sí. Algo raro por ahí es un ser como el Yeti. No existe eso. Si es grande, uno de esos monstruos. Para mí hay, sí, sí. No, no, es que no hay evidencias de eso. Ah, no, pero porque las ocultan, señor. No las ocultan. Sí, yo he leído mucho, mucho sobre todo eso. ¿Qué leyó? He leído revistas, folletos, declaraciones de pilotos de helicópteros que vieron una luz en el firmamento. Pero no, usted tiene que ver... Fueron abordadas por extraterrestres en el medio de la calle y así. Bueno, no, estos son papers científicos. Ah, son los peores. Un científico escribe algo, es un paper, ¿sí? Sí, sí. Con las novelas. Tiene algo que ver con las empresas, ¿sí? No, no. Entonces se escribe y otro científico le contesta, se reúnen ahí. Claro. Y van a buscar cosas, que eso no sé, yo no soy científico. No te quieren decir, no te quieren decir. No lo sé. Bueno, acá, ¿cuál es la temperatura más o menos? No, ahí, en la Antártida. ¿Y qué será? ¿40 bajo cero más? ¿40 bajo cero? Sí. ¿Qué va a ir? Sí, pero no lo siente, ¿eh? Ah, no. ¿Por qué? A mí me dijeron que en la base Marambio, por ejemplo, adentro, están todos en remera con la calefacción que hay. Sí, claro, sí, bueno. ¿Y ahí...? ¿Qué me importa? ¿Cómo que me importa? Y ahí usted... Adentro del avión también estás en remera y afuera hace 50 grados bajo cero. Bueno, pero no sale a caminar en remera. Usted le pone todo ese traje naranja que le digo. Ah, sí, qué lindo, ¿no? Y después no se da cuenta. Bueno, mire, todo eso que está planteando es horrible, señor. A mí me parece lindo. Lo que me parece preocupante es lo de la grieta esta. ¿Por qué se rajó? Por el calentamiento global, no le digo. 10 metros por día. Y no lo pueden arreglar, se ve que no pueden hacer nada. ¿Y cómo se hace eso? Y no sé, que le echen algo para que se pegue. Se pega o se empuja, no le pueden empujar. Claro, le dan un poco más de frío, con algo. ¿Con qué es algo? Con una heladera, algo. No se puede eso. Y lo pegan, señor. No se puede. Si lo mismo pasa con los glaciares, que veo que no los pueden... Remendar. No los pueden remendar, se van agrietando. Hay glaciólogos, veo que hay glaciólogos. No, hay gente realmente que... No sé dónde se estudia. Son personas que les pagan y no sé para qué sirven. No, sí, señor, es tú. ¿Un glaciólogo qué es? Es experto en glaciares. Ah, ¿y qué hace un tipo así? Y va al glaciar, lo mide, lo mide, ve... Ah, mirá, qué grande. Eso está avanzando para allá, traza la trayectoria. ¿Y le pagan? Por supuesto, señor. Nos pagan a nosotros por esto, no le van a pagar al tipo de los glaciares. ¿Y qué conclusiones saca? Dice, este glaciar se está rajando. Claro, se está rajando, dice, está acelerando la velocidad. La velocidad de derretimiento y todo así. ¿Por qué es la reserva de agua potable en los glaciares? Claro, porque chupando un glacial es como si tomaras agua. Bueno, algo así. Porque el agua de mar usted no se la puede tomar. No, porque te volvés loco, me dijeron. No, sí, sí. Incluso me dijeron que varios locos que andan por ahí es porque tomaron agua de mar. ¿Era eso? Sí, sí. Yo creo que no, que se muere, es tóxica. ¿Sos loco o tomaste agua de mar? Es un dicho... Que debiera implementarse. Sí, sí, sí. Al menos en las ciudades balnearias. Bien. Pero bueno, sí, el glaciar es reserva de agua potable. ¿Y de dónde salen los barcos que van a la Antártida? ¿Y de dónde paran allá? ¿Hay un embarcadero? Y allá pararán, no sé cómo es, se meten... ¿Por qué no es que usted llegue a la... hay un muelle que dice bienvenido a la Antártida? No, no, antes se encuentra con el PAC. Se encuentra en la frontera de hielo. Todo hielo, hielo. Porque dar la vuelta al mundo chiquita alrededor de la Antártida es fácil. Ah, sí, sí, en el polo te das una vuelta al mundo en dos minutos. Sí, claro. Pero, no, los tipos vienen por ahí de Europa, de... Ah, y hay muchos japoneses, ¿no es cierto? Y veo que hay japoneses. El japonés es muy de salir. Hay muchas bases japonesas también, ¿eh? Sí, en la Antártida. Que hay que sacarlas de ahí. ¿Por qué? Porque no tiene que ver el Japón con la Antártida, señor. Pero no veo que hay un tratado antártico que... Sí, el tratado antártico nosotros no lo firmamos, señor. Lo firmaron ellos. Bueno, pero... En todos los países que están muy lejos de la Antártida. Sí. Y bueno, un tratado antártico. Y sí, por lo menos lo firmaron. Nosotros podemos hacer el tratado ártico. Sí, ¿por qué no lo hacemos? Claro. Qué raro que no lo hayamos hecho. Sí, claro. Bueno. Sí, bueno, pero es para hacer las bases, yo creo que tiene que ser una tierra de paz. Sí, paz y amor me parece también. No sé si amor. No, bueno. No, no sé si amor. Pero ahí los militares que están allá no tienen armas, no tienen nada. No, no, a piñas nomás. Sí, ese. No sé cómo laburan el militares. ¿Es a lucha o a voceo que se pelea? No, no, ahí se... Porque yo cuando me peleo le digo, a piñas o a lucha. Pero... Sí, no, es cuando se pelea con un taxista, por ejemplo. Yo no me peleo con un taxista. Se baja y le dice, ¿es a piña o a lucha? ¿Y cómo es a lucha? Y a lucha nos agarramos así. No, pero se ve que usted no se pelea nunca. Pero a lucha, no. Lo primero que hay que hacer cuando uno se pelea con un tipo es saber si es a piña o a lucha. Pero si uno dice, se agarra a piña, y no son solo piña, es lo que vengan. Ah, bueno, lo que quieran. A mí te ponés de acuerdo. Es patada, es todo. ¿Vale todo? Bueno, vale todo, macho. Listo. Pará, un momento, pido le decís. No se pide ahí. No, no se pide. En defensa personal... Ah, buena tarde, sí, sí. Vio que hay cursos de defensa personal. Sí, sí, yo me vengo a garantar justamente porque me la acaban de dar en la esquina. Y quiero saber si hay un curso rápido, así yo voy y lo agarro de nuevo al tipo. No, bueno, así instantáneo no es. Pero sí es importante, como dicen en las artes marciales, utilizar la energía del otro, ¿no? Ah, sí. El impulso del otro... Pero se fue. Usted. Ahora este muchacho. Bueno, no, si se fue, no, le digo a usted como defensa, no se trata de ir a agredir a la gente. Usted se defiende, le pasa algo por la calle... Sí. Y bueno, le puede hacer... Y agarro y le emparto medio ladrillo en la cabeza. No, le hace una pinza. Una pinza. Ah. Y con un leve movimiento usted lo... Pero no es mejor una cosa así filosófica. Uno le dice una frase y el tipo se queda ahí, se entrega. Bueno, pero estamos hablando de defensa personal cuando uno es agredido, ¿sí? Sería mejor... Claro, decirle... Una frase, ¿qué le diría? Cuando parece que voy es que vengo y cuando parece que vengo es que voy. Le digo con un ojo entrecerrado y el tipo dice, oh, maestro, qué sé yo... Yo creo que el tipo lo... Me parece que el tipo lo surte... Ah, sí. Más. Sí, a mí me pasa así. Más de lo que ya acabó decidido. Bueno, mire, no me gusta nada de lo que usted me está proponiendo hoy. Porque usted nunca quería ir a la Antártida. Hace frío, señor. Yo hace rato que vengo postulando que este programa debe hacer una emisión, una presentación... Desde la Antártida. Desde la Antártida. De la base Marambio-Catá. Sí, sí. A mí una vez me invitaron con otro programa. ¿En serio? Sí. ¿Y no fue? Sí, yo quería ir, pero se suspendió porque depende mucho... Porque hacía frío. ...de las condiciones climáticas, que si sale el avión, que si no, pues se tiene que anotar, la fuerza aérea y todo eso. Sí, y nunca sale. Y, sí. Hace 20 años que no sale ningún avión porque no dan las condiciones climáticas. No, sale, pero ¿sabe lo que puede pasar? ¿Qué? Que quizás nos pasaría a nosotros. Que el avión salga, pero después no pueda volver. Ah, claro. Y nos tenemos que quedar allá en la Antártida un mes. Y hay que quedarse allá hasta que se pueda... Sí, se empieza a acabar la comida también. Ojo, ¿eh? No, yo creo que hay víveres, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no sé. Llevando a la gente que llevamos, por ahí se acaba rápido. Sí, sí. Eso puede ser. Empiezan a mirar a los suboficiales más gorditos. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes a través de los mensajes que nos envían. Sí, aquí hay mensajes que llegan al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Si tú haces esto que son más y después nos pasamos. Bien. Silvia Quiroga dice... Quiero verlos en Capital. Esta abstinencia me está matando, dice en otro orden de cosas, probablemente. Dale. Marga Mayer dice... Como nunca leen mis mensajes, no les escribo más. Tiene razón. Barton, ¿querés casarte conmigo? Dice Adolina, ya se lo propuse, pero no me leyó el mensaje. Miren. Liliana Rosenbaum dice... Dice, la otra noche soñó con vos, negro, pero fue un sueño desperdiciado. Viniste a mi casa, me arreglaste el lavarropa y te fuiste. Y eso no es un sueño como la gente. Dice, tiene razón. Un sueño de porquería. No sé, hay que saber interpretarlo, ¿eh? Sí, ¿por qué no le llama Rolón y le dice que se lo interprete? Porque hay algo, o sea, en principio yo le digo, ella se siente sucia... Sí. ¿Por qué? ¿Por qué quiere que le arreglen el lavarropa? Claro, porque se siente sucia. Porque siente, claro, que ha pecado o algo así. Se siente sucia. Y hay algo en usted que la redime de esa suciedad. ¿Y por qué es usted y no un... Y no Rolón. Y no Rolón. ¿Por qué sueña con usted y no con Rolón? Y eso hay que verlo. Bueno, María Carmen Toledo dice... Saludos aunque no los lean, dice. Bien. ¿Qué están todos con que no los leemos? Sí, qué sé yo. Tatiana Almendra dice... Le quiero preguntar a Dolina... ¿Qué le diría a Wilson si se lo cruza rodando por Callao? ¿A quién? A Wilson. Sí, al de la pelota. Eso... Justamente el otro día yo me estaba acordando de don Arturo Cuadrado, que era el dueño de la editorial Botella al Mar, la editorial de poesía, y que yo conocí cuando yo era muy chico, y él había conocido y había tratado a Unamuno. Y una vez nos contaba, a Mía Carrizo, cómo en un reportaje alguien le había preguntado, y dígame usted, si se lo encontrara por la calle a don Miguel de Unamuno, ¿qué le diría? Y él contestó, le diría, buenas tardes don Miguel, ¿cómo está usted? Y claro, ¿qué le iba a decir? Y sí, no, no tiene mucha otra cosa. Muy bien. ¿Qué le diría a los mensajes? Son más fuertes. Son más fuertes. Bueno, gracias por hacerme sentir feliz, y sí, y se va a correr. Sí, creo que es la hermana de Mónica, que venía de Canadá. Bueno, vale. Fulana, un beso. Fulana Majo dice, buenas, me sumo el pedido de Pedacito de Cielo, se ve que lo pidió otro. Y, ¿qué va a ser? Y así. Que le salen muy bien los valses, dice. Quiere valses. Verónica Cecilia Greco, saludos, los admiro, bla, 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 todas esas cosas. Bueno, no tengo más mensajes, señor. Bueno, entonces, creo que es el momento de hacer una pausa. Hagámosla. Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos hoy en la versión sin público presente, aquí en los estudios de AM750. En las redes sociales nos encuentran en Twitter, en arrobalavenganzaradio, en el Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y también la atención en Instagram, como La Venganza Será Terrible. Hablaremos esta noche de las mentiras de los niños de Mora. ¿Dónde queda Mora, dirán ustedes? Ya veremos. Es un asunto que tuvo que ver con brujas y con diablos. Mora, en realidad, queda en Suecia. Es una aldea. El cronista que tenemos hoy es nada menos que Sir Walter Scott, que tomó los datos de la llamada relación de lo ocurrido en el reino de Suecia en 1669-1670. Así que es una historia de brujería, y en los procesos contra las brujas, se sabe que en muchas ocasiones se interrogaba a niños, niños que por ahí no tenían la edad conveniente para sostener testimonios valederos, y justamente se los interrogaba para hacerles decir lo que pretendían los inquisidores y manipular de ese modo sus denuncias. Bien, el caso es que, dice Walter Scott al respecto, no se ha visto en la historia una ilusión tan grande y tan fatal como la que se construyó en Suecia. Vamos a ver lo que pasó. La provincia de Elfland, un distrito que probablemente tomó su nombre de alguna superstición antigua, ya que Elfland sería tierra de los elfos, pues allí se ubicaba la aldea de Mora, que según parece se llama así, porque un señor de ese apellido se compró, vivía ahí o algo. Desde allí llegó a la corte una denuncia de brujería. Así que mandaron dos comisarios a investigar. Muy bien. Las quejas de los pobladores consistían en que cierto número de personas consideradas brujas y brujos habían alistado centenares de niños bajo las banderas del diablo. Por lo tanto, pedían que se castigara a aquellos agentes del infierno. Sucedía que el comportamiento de los niños había cambiado. Parece que dormían más de lo habitual, dejaban de ir a la escuela y mostraban algunos espasmos corporales sospechosos. Así que bueno, ¿qué sucede cuando un niño deja de ir a la escuela, duerme más de lo habitual y tiene espasmos corporales sospechosos? ¿Se hace estrella del rock and roll, dirá usted? No. No. Está poseído por el demonio. Inmediatamente los funcionarios reales escucharon lo que decían los niños al respecto y 300 de estos niños, quiere decir que se trataría de una aldea muy considerable, refirieron un cuento lleno de absurdos ostensibles. Pero lo grave de estos absurdos es que recién fueron notados por los cronistas posteriores. O sea, cuando ya este episodio había terminado, durante el juicio verdadero, todos se hacían caso de lo que decían los niños. Y fueron tomadas las declaraciones por ciertas. La más corriente de todas las historias era esta. Parece que las brujas enseñaban a los niños a dirigirse a una encrucijada y a invocar al diablo con algunas ceremonias. El diablo acudía a la voz de los niños y acudía bajo diferentes aspectos. Generalmente vestido de gris, con barba roja y un sombrero alto. Una vez que se reunía con los niños, los llevaba de viaje a Blocula, una región infernal, pletórica de sapos y culegras. Esto es lo que contaban los niños. Casi todos ellos aseguraban haber hecho el viaje realmente y con su verdadero cuerpo. Pero otros niños explicaban, se trataba de niños más avanzados, explicaban que sólo su alma viajaba con el diablo y que su cuerpo se quedaba muy atrás durmiendo en la casa. Un buen número de niños justificaba de ese modo el estado de somnolencia o la tardanza en levantarse. Las madres y las nodrizas creían fervorosamente en la realidad de estos viajes nocturnos para encontrarse con el diablo. Cuenta que un clérigo protestante resolvió quedarse junto al lecho de su hijo toda la noche para ver qué brujo o qué demonio venía a llevárselo. Pero no sucedió nada. Entonces, bueno, no sé para qué cuentan este cuento si no pasó nada. Claro, estábamos esperando. Claro. ¿Qué iba a pasar? Parece que el primero que inventó esto de los viajes diabólicos a Blocula fue un niño que quiso excusarse con sus padres por levantarse mucho más tarde de lo habitual. Alegó este niño que había estado en una ciudad infernal la noche anterior. Esa mentira se desplegó entre sus compañeritos y de este modo todos los niños de Mora empezaron a decir lo mismo. La impostura de centenares de niños suecos vamos, que por otra parte estaban obligados a trabajar. Hacían trabajo y tenían que levantarse muy temprano trabajo del campo. Y, digo, esta impostura llevó a ser recaer su vagancia o su sueño prolongado en supuestas brujas que al parecer andaban por todas partes. Y muchos sostuvieron esa fábula no ya por afán de mentir sino porque por su gestión. Claro. Se sugestionaban y creían verdaderamente... Y uno empieza a ver al diablo en cualquier parte. Así es. Los comisarios de la corte, aquellos que habían sido enviados para investigar, interrogaron a los adultos e incluso utilizaron la tortura para obligarlos a que dijeran algo. Te agarraban a vos y te decían cantá que vos sos el que embrujás a los chicos y los llevás a la encrucijada. Y te empezaban a fajar. Bueno, naturalmente muchos de estos adultos ante la apretada terminaban por confesar esos y otros delitos. Sí, sí. Ser partícipe de brujería, por ejemplo. Y corroboraron todo cuánto habían dicho los niños. Sí, señor, los niños tienen razón, es verdad. Se dispusieron entonces rogativas semanales en todas las iglesias para que el cielo bueno, limitara el poder del diablo y librase de sus garras a las pobres criaturas. Se arrestaron a 70 supuestos brujos de la aldea de Mora. 23 de ellos confesaron crímenes y fueron ejecutados. 36 fueron condenados a ser azotados una vez por semana en la puerta de la iglesia durante un año. Otras tantas personas fueron sometidas a la misma disciplina pero por menos tiempo. Quiere decir que aquella corporación de los niños de Mora se mantuvo en sus desigues. Como se ha dicho recién, mucho después, otros escritos dieron cuenta de esta confabulación. Sea como fuere, por escarmiento, por miedo, los niños de Mora no volvieron a ser tentados por el diablo o por lo menos no expusieron con desenfado sus fantasías y se levantaron temprano todos los días. Esta es la historia de los niños de la ciudad de Mora. Una más de tantas historias de brujería que son todas muy parecidas. si es que no son niños son muchachas como las brujitas de Salem o si no las monjitas de Lurón o todas ellas. Así que siempre viene claro un escrito posterior a dar cuenta de que éramos víctimas de la histeria y de la mentira y de la confabulación. ¿Qué escritos posteriores me pregunto vendrán a dar cuenta de nuestra actual estupidez? ¿Cuántas verdades por las cuales hasta podemos hacerle daño a alguno serán consideradas supersticiones por escribientes ulteriores? Tal vez muchas. Pero no caigamos tampoco en una metodología que Isaac Asimov ha denunciado. Él decía cuando los antiguos consideraban que la tierra era plana estaban en un error. Era una cosmología errónea. Probablemente sigue diciendo Asimov nuestra cosmología actual también sea errónea. Usted debe haber oído mucho eso. Así que dentro de mil años se reirán de nosotros del mismo modo que nosotros nos reímos de los que sostenían que la tierra era plana. La respuesta es no. porque hay una relatividad del error. No todos los errores son iguales son del mismo tamaño. Nuestra cosmología es probablemente errónea pero no con un error del tamaño de los que creían que la tierra era plana o los que creían que era un huevo o lo que sea. Quiere decir que hay un avance y una aproximación a la verdad que en algún punto deja el margen de error en un tamaño pequeño. también creo creo a lo mejor soy demasiado optimista que en algunos asuntos el espíritu humano también ha progresado aunque que se yo ahora en este último momento me estoy arrepintiendo ¿no? Por ahí vuelven a decir que es plana Dios. Me estoy arrepintiendo de decir quisiera creer que ya no hay piras para quemar herejes pero alguien podrá decirme con buenas razones que hay otras piras en donde se inmolan otras clases de herejes algunos de nuestros amigos esas piras les parecen bastante razonables no son fogatas son mucho más eficaces así que yo creo que la dedicatoria de hoy podría ser a todas las víctimas de la estupidez que son muchísimas ¿no? Hemos ido a la discoteca era fácil discos de tango sobre acontecimientos ocurridos en la ciudad de Mora en Suecia en el siglo XVII y relacionados con asuntos de brujería casi todos los tangos hablan de eso no me diga que no inclusive creo que en Mora en Suecia nadie nunca jamás ha puesto un disco de tango no señor todos los tangos hablan de lo mismo de asuntos relacionados con asuntos de brujería en Suecia es el tema central del tango tanto que en América Latina suele acusarse a los autores de tango de usar siempre ese tema y tanto es así que muchos países le llaman al tango el lamento de los brujos incinerados es así de modo que el discotecario rápidamente extrajo de entre sus vestiduras la canción que se llama Duerme que en este caso será interpretada por el trío argentino ilustra fugazot de más continuamos en la venganza será terrible estamos en la versión sin público presente aquí en los estudios de AM750 les recordamos que dentro de relativamente poco vamos a estar en Montevideo el día 27 de agosto en el auditorio del Sodre están en ventas las entradas por Habitat por el sistema apúrense porque están quedando quedan pocas las entradas menos favorecidas si señor y también estaremos en Comodoro Rivadavia en agosto pero no me acuerdo bien que día el 2 de agosto me dice acá nuestro sonidista y algo más por ahí que me olvide tenía ganas de decirle pero como siempre me olvido de las cosas que tengo ganas de decir señoras, señores este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento ¿Cómo debo comportarme en un tren? ¡Uh! y especialmente en un tren de larga distancia claro un tren urbano es fácil nos llaman muchas personas que van a emprender un viaje en tren en otros países naturalmente y no saben cómo comportarse ante la total ausencia de trenes en nuestro país aprovechamos para saludar a todas las personas que destruyeron el ferrocarril desde la época del doctor Frontisi hasta la actualidad ahora empezó a circular el de Mar del Plato otra vez sí, sí por suerte pero varias veces empezó a circular otra vez y después sí, y después lo interrumpían sí, y así pero bueno tenemos que durar esta vez bueno, ¿cómo comportarse en un tren en el caso que lo hubiera? sí bueno lo primero es ayudar a los demás ¿en qué sentido? por ejemplo con las maletas cuando ve usted a una joven delgada con una maleta que pesa 83 kilos usted debe ayudarla pero la joven delgada sí, ¿qué tal? no lleva maletas que pesan 83 kilos porque tiene ropa pequeña no, no entonces lleva un bolsillo lleva muchas cosas lleva kilos de maquillaje de cremas y eso botas ah, la bota pesa sí, minifaldas no, la minifalda no pesa nada bueno, se lo agregué yo si ves que alguien solicita ayuda o no puede subir la maleta especialmente a la parte superior ¿no? a los maleteros que hay sobre las asientos ahí, pero cuidado ¿cuidado qué? cuidado porque uno puede resultar avergonzado imagínese que no tuviera la fuerza suficiente para subir la maleta a mí me pasó con una ventanilla una vez algunas son difíciles de abrir son difíciles de abrir y yo me ofrecí había una joven que infructuosamente trataba de levantar su ventanilla bueno y yo me ofrecí con permiso discúlpeme si usted me permite voy a ayudarla a cerrar su ventanilla o en todo caso abrirla si, no, bueno yo tampoco sabía que es lo que quería hacer algo ahí dice no, la quiero la quiero cerrar bueno, muy bien muy bien dice yo por favor está bien, señor hágase un lado muy bien escupí las manos por favor pensando incluso que después al ver mi fuerza hercúlea esta mujer inmediatamente iba a tratar de establecer una relación íntima conmigo ya, bueno mire no hay un efecto así literal yo me imaginé que ahí yo le cerré la ventanilla y la mina decía ah, qué maravilla de hombre es usted cómo me gustaría intimar con usted del modo más desvergonzado eso no ocurre señor no ocurre nunca pero resulta que no pude cerrar la ventanilla porque estaba muy, muy dura entonces sonreí momento me volví a escupir las manos toma impulso y esta vez le di más fuerte y no se abrió no se cerró no ah, no se cerró claro, la tenía que cerrar era para el otro lado para mí era que tenía que abrirlas era por abajo a todo esto había un tipo ahí que me miraba con sorna claro yo lo miré al tipo y le hice así ahora vas a ver entonces me saqué el saco me remangué bien y me tomé una pastilla energizante no le hace efecto eso esperé un poco para que me hiciera efecto ahora va a haber como la sierra hacía un poco de tiempo entonces nada hasta que el final dice bueno me voy a jugar el todo por el todo voy a hacer una fuerza como nunca hice y me desmayé señor me desmayé sí y quién quien lo atendió nadie yo cuando volví en mí estaba me habían sentado en un asiento cualquiera y estaba la mina en su asiento con la ventanilla cerrada ya y hablando con el otro tipo con el tipo que miraba con sorna con el tipo que miraba entonces ya agarré yo con la cola entre las piernas me fui fui a otro vagón que triste historia por eso ¿sabe lo que tiene que llevar encima el caballero contemporáneo? no ese spray que le afloja todo acá podemos decir no existe eso sí yo lo tengo ¿lo tiene? tengo siempre encima eso usted tira le afloja cualquier cosa digamos una negativa la afloja también no, eso no pero las ventanillas las tuercas todo eso qué bueno le tira ahí ese producto que tiene dos consonantes dígamelo que se llama WD-40 nunca lo escuché no y si te lo respirás por eso te afloja todo por dentro a mí me impresiona ese es el problema ¿qué será lo que tiene esa cosa? para mí es algo prohibido no, no sé pero cómo usted le tira eso ponerle estar en un avión le tira eso pero ahí se le aflojan los remaches al avión sí se le empieza se le salen las ventanillas porque se le dilata se afloja todo está todo fláxido bueno dice después no le ocupe el asiento al compañero de viaje que le ponga la mano encima el pie lo ocupe con libros con comida encima y viene el tipo a sentarse y usted ya se lo ocupó está lleno de caras no, no, no puede apoyar o peor todavía se siente usted se siente usted donde no no le corresponde nada porque quizás usted apoya los pies vio que hay asientos enfrentados en los trenes sí, eso cuidado con eso bueno apoya en el de enfrente y claro, ¿qué hace el tipo? y el tipo ¿qué? el tipo tiene abre la pena le dice usted permiso ¿por qué abre la pena? abre la pierna así le mete las patas a usted en el medio ahora, si nos organizamos todos sí bueno, ponemos las patas uno arriba de la del otro viene una pata de uno otra de otro sí una de uno otra de otro así y estamos todos pero si no a mí no me gusta que me pongan los pies encima, señor y otra cosa es cuidado con esos asientos enfrentados porque por ahí te empieza a mirar alguno y sí y usted como no le saca la mirada o se la mantiene claro y uno no se la saca la mirada al final uno dice ¿qué mirá? no, no le dice nada le dice ¿qué mirá? y además si usted está en el extranjero sí en un país donde hablen otro idioma no le entiende lo que le dice por ahí entonces ¿de qué va a hablar? sí para mí ¿qué mirás? ¿qué mirás? en el lenguaje universal cuando es así no sé es peligroso es peligroso porque en algunas comunidades mirar científicamente es sinónimo de desafío y de ofensa señor después dejen salir antes de entrar esta recomendación aparece en todos los lugares siempre hay que dejar salir primero y luego entrar deja un hueco para que salgan cómodamente y listo pero cuidado porque en algunos países me parece que no es así ¿y cómo es? es al revés primero entran pero no se puede salir sí, sí creo que es así en el subterráneo ¿cómo haces? no sé si es en Bélgica o en Singapur no me puedo acordar bueno es muy distinto sí pero ahí hay subterráneo o trenes o algo y la gente primero entra primero los que están afuera entran muy bien ya entramos bueno ahora que salgan los que tienen que salir ¿y los que entraron recién ¿qué hacen? que quedan adentro si pueden pero bueno claro son empujados por los que están saliendo ¿y qué? y del otro modo también no, salen se hacen espacio y entran los otros no sé qué cosa es mejor ¿no creo que en Japón están los tipos los acomodadores los reempujadores los reempujadores sí, te reempujas que lo va va amasando el empujador viene y te empuja un paso más para adentro ¿no hay máquinas de reempujar? no da idea no, porque yo creo que se yo hay una plancha de metal un escudo de esos que tiene la infantería un escudo claro los que tienen la infantería esos que aparentes y los van empujando para adentro en forma de caricia ¿no? bien señor bien después no se saque los zapatos ¿por qué? pero uno se quiere relajar tengo es el gran siberiano que tarda bueno no te lo puedes sacar porque porque es una una falta de coso de respeto y de educación y menos si se te ocurre poner los pies arriba de los asientos bueno, no te sacas los zapatos y ocupas un asiento de esos de dos claro te pones ahí a dormir una silla y bueno pero no señor eso no no y si usted tiene algo para comer porque yo soy de llevarme vianda a los viajes en tren es en tren y usted está en algunos países desarrollados hay unos habitáculos cerrados en donde un asiento está enfrentado al otro pero en un lugar cerrado inclusive como un camarote como una habitación pero de seis si se llaman bueno compartimientos si como compartimientos de seis personas si usted comida ahí como se hace bueno primero la comida no tiene que ser olorosa claro que usted pela por ahí un tupper con a mi me sobró pescado de anoche claro un tupper con pescado y con coliflor si y mondongo y se lo abre bueno señor eso está mal está mal todo comer está mal y convidar no se comida no se agarra cuando le convidan eh si si me gusta lo que me ofrecen si ah si porque usted desconfía y no porque hay que agarrar queda feo si queda feo porque especialmente se trata de personas de otra cultura bueno no sé que se piensa usted y así no no le dice así que comemos desperdicio eh pero si te está ofreciendo un chocolate no es una gentileza que tiene el suizo pero yo no lo senté y el tipo se sintió ofendido y bueno claro porque dice en nuestro país es una ofensa mortal el rechazar bueno la comida de alguien y entonces ve este cuchillo que tengo ¿cuál? este señor se lo voy a insertar porque no no le dice me acabo de ofender y yo no puedo seguir viviendo ahora sobre texto lo que hay lugar es que los pueblos son todos iguales usted va a Suiza y todos los pueblos son iguales y se llaman también igual y se llaman con muchas consonantes cosas así y una zeta por ahí y en cualquiera podría vivir Heide ¿a qué va lo de Heide? no, no va lo de Heide usted va porque se fue a comprar un reloj ¿para qué quiere un reloj? y fue a Suiza los mejores relojes del mundo no quiero el mejor reloj entre el mejor reloj y el peor hay una diferencia de un segundo al asunto pero los suizos lo saben eso y entonces usted se puede confundir de pueblo si no le dice a alguien dónde bajarse cuando si quieres abrir la ventanilla creo que no se puede ¿no? en el tren bala no, es fija buenas tardes es como el avión ah, no se puede abrir ¿por qué? porque sin sonoro vio que si no si se le mete por ejemplo con la ventanilla abierta una mosca una mosca le perfora un ojo sí, sí te mata una mosca entre ceja y ceja te agujere el cerebro quedé sentado ahí chau chau qué estoy saludando no, señor le estoy diciendo que por favor seamos serios el tren bala si no se le llena de aire adentro y levanta vuelo y no sé se le presuriza como el no, para mí son los objetos pequeños sí, se le puede podrían entrar a 300 por hora jamás se le vuela todo usted está leyendo el diario tranquilo sí y abre un tipo la ventanilla y se le vuela todo y se le vuela todo señor las papas fritas que están comiendo ah, qué horrible no es cierto dice bueno y ¿hay cobertura de móvil? ¿celular? ¿del celular? sí no hay en la ciudad que haya dentro de un ah, porque estamos jugando en el medio campo ¿no? no, igual creo que tienen el servicio de wifi ah, sí ¿cuál es la contraseña? la contraseña tiene para anotar porque todo sí tengo para anotar hay no, dígamelo que me lo acuerdo de memoria es en suizo-alemán ah son 83 consonantes y una vocal ah, qué lástima bueno, no me importa y entonces, bueno la tiene que peor en Noruega y eso en los países nórdicos que tienen esa O tachada ¿vio que tienen una O? ah, sí, tienen muchas más letras que nosotros ahora, en el Japón me han dicho que hay tanta gente en los trenes bala que van colgados igual que aquí en el San Martín ¿van colgados de afuera? van colgados pero va a 320 por hora sí, señor así que pega una curva el tren bala y todos los que venían colgados saben cómo salen desparramados por los campos aledaños a todos los japoneses por eso tienen los ojos así del viento en contra sí, sí no, yo creo que están cerrados esos trenes veo que hay unos que son como que vienen colgando como monorieles pero al revés que cuelgan del techo ajá y van a toda velocidad también pero eso no son prototipos no hay pero yo creo que sí que hay en Japón en China en Corea para mí no hay para mí son tan para mí sí ¿cómo lo van a colgar del techo? los cuelgan de una y te bajás y te caes al abismo no, después la estación está también arriba no hay más lugar abajo, señores todo tiene que ser arriba claro y abajo que la gente lo ve pasar y los de arriba me imagino que tiran cosas tiran durazno, naranja todo y la gente abajo no, tiene acá lo nuevo tiene que estar colgando porque no en esta ciudad no hay más lugar todo tiene que ser me dijeron que van a hacer un hotel colgando ¿no es cierto? sí lo vamos a hacer ah, sí, sí ¿ya lo están haciendo? a mí todo lo que esté colgando me encanta bueno, porque esto va a tener se inspiró en un arquitecto el arquitecto, mejor dicho se inspiró en la jaula de los pájaros que cuelga de un gancho ah entonces vamos a hacer menos mal si no, nunca hubieran inventado el tren van a hacer todo un hotel colgando como una jaula de pajarito gigante el hotel colgando se llama el hotel colgando sí, sí y eso, bueno primero hay que hacer el edificio para soportar eso claro, sí si no lo soporta mirá si te cae justo el hotel arriba nadie pasa por abajo por miedo a que se descuelgue el hotel cuidado los días de bien mucho viento porque claro, empieza a balancear el hotel no se puede dormir ah, qué horrible el hotel colgate, ¿no? sí colgate palmo libre está usted ahí porque además pusimos en la confitería mesas de pool ay, no las bolas se mueven solas sí, no fue buena idea y entran todas en el mismo agujero sí sí, señor la verdad que no no fue buena idea la de esa mesa de juego bueno lamentablemente vamos a tener que hacer una pausa me parece ¿ahí vagón restaurant? sí ay, qué si no, no es tren de larga distancia claro, bueno pero como este tren llega tan rápido y en los restaurantes se tarda tanto sí, tarda tarda mucho más hay demora porque veo que le dicen como atenuante en el restaurante le dicen porque lo hacemos todo en el momento claro le dicen así usted pide un cualquier cosa ravioles a la boloniesa bueno, tiene demora porque acá todo lo hacemos en el momento ¿y qué esperaba? que lo trajeran un bolsillo hecho ya pero ¿desde qué etapa lo hace todo en el momento? porque si hace el relleno va a tardar ir a la molienda del grano y todo eso sí no, a mí me han dicho que en este ferrocarril a veces se atrasan las cosas vos llegás todavía no está tu plato entonces esperás que vuelva a Madrid y que vuelva a Barcelona y ya cuando regresan ya vas a la estación y te lo comes pero si yo no tengo ganas no, claro bueno no me interesa usted le tiene que poner un poco de un poco de onda a usted ¿qué cree? que todos la tenemos que hacer los demás no, no digo todos los demás pero el servicio del tren vio que hay trenes que tienen las máquinas expendedoras ¿de qué? de lo que fuera usted toca el botón y le sale un sándwich un yogur yo que yo me tomo un yogur con cereales por ejemplo sí y usted aprieta un botón que dice yogur con cereales claro lo combina le dice yogur con cereales E4Z2 ah, tiene un código tiene un código pero es muy difícil me parece y usted pone el código pu 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 y así es rico y eso le sale en los trenes hablo de Alemania de sus países sí, sí y en Japón no y en Japón sí, ¿por qué dice que no? no sé porque yo la comida la preparo no, lo que pasa es que no no tienen espacio para tantas cosas no, no así que no sé si hay bueno me parece que me voy a tomar el colectivo y bueno sí, igual no le va a quedar otra como la Argentina sí no le va a quedar otra bueno en todo caso muchas gracias bueno, muy amable permiso hasta luego pausa no 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 no